Las imágenes no mienten y la calidad está aquí, aquí tienes otra de las querendonas Toyota Tacoma TRD Sport, año 2015, customizada por Magic Auto y lo mejor con tan solo 15.000 millas Observa este video y no la pierdas, observa su pintura blanca en impecables condiciones Se le instaló el Skid Plate, esta unidad se le instalaron estribos nuevos, rack de capota, 15.000 millas De la mano del primer dueño y por supuesto ya entró al área de servicio Donde nuestros técnicos hicieron una rigurosa inspección, frenos, aceite y filtro, todos sus fluidos al día Y oiga, está impecable, observa sus aros de aluminio, sus gomas Bridgestone, observa bien ese chasis El diferencial, las sopandas, la suspensión TRD, como un espejo, observa sus estribos originales Sus racks de capota, ya tiene tintes de privacidad, aceite, frenos Oiga, como nos destacamos en Magic Auto en conseguirte las mejores unidades usadas Los aros, las gomas y la suspensión frontal Oiga, aquí en Puerto Rico saca 3 minutos para enseñarle el producto como lo hacemos nosotros Aquí no hay trucos, la magia es la realidad Ahora quiero que te deleites con el interior Observa los paneles, la tapicería TRD Algo que quiero que veas, hasta los plásticos todavía tiene de nuevas Observa la butaca del pasajero Los paneles, alfombras, el dash, radio touch Para seguridad tuya, de tu familia, de tus vecinos Cámara de reversa Home link, para que programes hasta 3 beepers para entrar a tu casa Bluetooth, sus dos llaves, las dos beepers Controles de radioenergía, 15.800 millas, nada más Como usted y nosotros la exigimos Nítida Ahora quiero que veas el área de pasajeros La tapicería Mira en qué nítidas condiciones se encuentra Y observa el megaespacio de piernas Créame que en 3 minutitos Quiero que usted esté conmigo aquí viendo nuestro producto Y corroborará que la unidad está impecable Observa la tapa Esto te habla que es una pick-up bien cuidada Observa el liner El bumper posterior Sistema de pego barra 3 Y vuelve y observa la por debajo Te quiero recordar que Magic Autocorp Cuenta con financiamiento a través de todos los bancos Que podríamos aceptar tu trading como sin deuda Y que trabajamos con todas las compañías de seguros Créame que en Puerto Rico no hay distancias largas Cuando buscas calidad Y aquí tenemos más de 120 unidades listas Para entrega inmediata Aquí tienes el motor 6 cilindros 4 litros Con todos sus fluidos al día Batería nueva 15 mil millitas nada más Y les repito Las imágenes no mienten Y la calidad está aquí Dime que no está impactante Y recuerda que nos encuentras en Magic Autocorp Desde Ponce Solo en Magic ¡Bien! ¡Bien!